Bueno, me acaba de salir señores, esta belleza aquí de selección de la tesorería olímpica en mi ciudad principal, en el evento de fútbol. Entonces, quiero mostrarles a ver si es verdad cuántos niveles me logro ganar. No he gastado absolutamente nada, ya completé todas las misiones hasta donde va, que va en la misión 44. Los balones los tengo totalmente completos, en este momento tengo 8.2k de balones, bastante bien. He recogido todos los incidentes que me han mostrado la ciudad, en los incidentes también me han dado balones, entonces muy bien por ese lado. Y quiero mirar y activar la tarjeta, que cuesta nada más y nada menos que 475 diamantes. En este momento tengo 7500 diamantes, ya más adelante les mostraré cómo conseguir diamantes en la ciudad o en las ciudades. No he comprado, jamás he comprado un solo diamante, todos me los he ganado. Y es más, tengo acá algunos diamantes. Vamos a realizar esta misión de una vez y a mirar cuántos niveles me gano comprando este nivel. Vamos a ver, 475 invertidos para que me den todos estos 4 árbitros, digámoslo así, los beneficios. Entonces vamos a jugar. Normalmente en el juego, en este juego de fútbol, siempre le pego al menor y al de la mitad, al de abajo y al de la mitad, no importa el nivel. Entonces vamos a ver cuántos me gano. Y empezamos, vamos a ver, vamos a ver. Ya llevo una tesorería, continuamos. Medallas, no me sirve, 2 tesorerías. Vamos a ver, reductor, 3 tesorerías, un excelente nivel. Ya vayas, 3 tesorerías es bastante. Agentes secretos, fragmentos, no, no me interesa. Soldados, reductor de pozo de los deseos, tampoco me interesa. Yo estoy buscando, es la tesorería olímpica. 4 tesorerías olímpicas, medallas, porcentaje de ataques, bienes. He ganado bastantes premios, por el momento llevo 4 tesorerías, medallas, me han dado más medallas, 5 tesorerías, 6 tesorerías, excelente. Voy sumando, voy sumando, voy sumando, voy sumando, 7 tesorerías, 8 tesorerías y contando, contando papá. Muy bien, sí, la mejora de los diamantes ha servido, me han dado medallas. Creo que llevo otras 2 tesorerías de lo que vi. Ya perdí la cuenta, la verdad. Pero la mejora, sí recomiendo totalmente invertir los diamantes, creo que fueron 400 y piola. Entonces, sigo contando otra tesorería, alcancé a ver otra. Continuamos ahí, otra tesorería, otra tesorería seguida, la vi, la vi completamente claritica. Ya, ya van varios, varios premios, creo que ya se completó una tesorería y aún faltan bastantes, bastantes balones. Entonces, la mejora de los diamantes sirve completamente, completamente. La recomiendo a full. Posiblemente montaré 2 tesorerías y el edificio principal. Excelente, excelente, planos, agentes secretos, muy bien. Alguno que otro edificio, premios malos, soldados, medallas, otra tesorería vi por ahí. La torre que me da medallas, puntos, forje también de soldados, suministros, planos, otra tesorería. Excelentísimo, me parece excelente. Vamos a ver cómo continúa esto, me parece genial. Excelente. Y listos, hasta aquí he llegado yo. Vamos a ver, primero recogemos los premios que nos hemos ganado. Todos estos nos hemos ganado, niveles del edificio, bienes, motivación, nivel... Casi me gano el nivel 1 de nuevo. Reclamar todo. Y acá están todos los premios que nos hemos ganado. Excelente. Y ahora miremos los niveles. Me he ganado 19 niveles, señores. 19, 19. O sea, casi alcanzo a montar 2, me falta un plano. Me falta... Son 10, son 20, me falta solo 1. Ay, por poquito me saco 2. Por poquito y me saco 2, tesorería, vea. Me fue bien, 19 niveles. Me fue bastante bien. Sí sirve entonces gastarse los 400 diamantes. Me he ganado 2, tesorería. Yo creo que más tarde, posiblemente en los incidentes, me encuentre balones y logre hacer otro movimiento. Acá hay incidentes. Oh, 100 balones. Vamos a gastarlos de una vez con el tiro más alto. A ver si tengo suerte. No, no tengo suerte. No importa, no importa. Más adelante pueden haber más incidentes y que me den más balones. Todavía quedan 8 horas. Así que pues nada, esperaré esas 8 horas, señores. Entonces, ¿vale completamente la pena gastar los diamantes? Sí, vale completamente la pena. Porque me han dado una cantidad de niveles bastante considerables. Así que, no siendo más, les recomiendo usar esos diamantes. Chau, chau.